¿Cuántos no han sentido vibrar su corazón bailando al ritmo de mi madera de hormigo? ¿Cuántos no han escuchado historias interpretadas en mi teclado moreno? Muchos solo me conocen como un instrumento musical o un símbolo patrio, pero otros viven y sienten el sonoro armonioso como la sangre que corre por sus venas. No, no permitiré que se empolven mis teclas de hormigo sonoro, mientras los maestros interpreten mi voz, para sacarte un suspiro, un recuerdo, una sonrisa. Aquí estaré. Hoy, con la herencia del maestro Paco Pérez, al unísono con mis hermanos, vengo a demostrarte que la luna gardeña de plata sigue brillando, y diciéndote, ánimo Guatemala, que volveremos a estar juntos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.